La Prueba Reina MinDeportes tenía desde noviembre el dinero de los Juegos Panamericanos. El documento publicado por la W está firmado por la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez Cortés. W Radio reveló los documentos que desmienten las afirmaciones previas de la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, sobre la falta de fondos para los XVI Juegos Panamericanos del 2027. La información presenta pruebas contundentes que cuestionan la transparencia y veracidad de las declaraciones oficiales. El acta más reciente del comité organizador, datada el 7 de noviembre de 2023, revela que el Ministerio del Deporte sí disponía del dinero necesario desde ese mes, contradiciendo las declaraciones de la ministra Rodríguez que aseguraba la inexistencia de flujo de caja. El documento firmado por la propia funcionaria establece que los 8 millones de dólares requeridos para cumplir con los compromisos financieros debían ser transferidos en diciembre. La aprobación unánime de los porcentajes de cofinanciación también arroja luz sobre la controversia. Según el acta, el gobierno asumiría el 60%, mientras que los gobiernos locales contribuirían con el 40%, confirmando que desde el inicio se conocía el reparto de responsabilidades económicas para unos juegos estimados alrededor de 500 millones de dólares. Los logos del gobierno de Colombia, el Ministerio del Deporte, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía Barranquilla y el Comité Olímpico Colombiano adornan el acta, subrayando la legitimidad y oficialidad del documento. La firma de la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, en el cierre del acta añade un elemento irrefutable a la revelación, dejando claro que la máxima autoridad deportiva estaba plenamente consciente de la situación financiera desde hace meses. Estas revelaciones plantean dudas sobre la gestión de los recursos destinados a eventos deportivos de envergadura nacional. La ciudadanía, así como los organismos deportivos, exigen respuestas y clarificaciones por parte del Ministerio del Deporte y el Gobierno, en áreas de la transparencia y la rendición de cuentas. La situación pone de manifiesto la importancia, la honestidad y la responsabilidad en la gestión de eventos de tal magnitud, que no solo impacta en el prestigio del país a nivel internacional, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.